¡Willy! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Hacemos otra peli! ¡Otra peli! ¡Hacemos peli! ¡Hacemos peli! ¡Hacemos peli! ¡Hacemos peli! ¡Hacemos peli! ¡Sobre mí! ¿Hola? La peli se llama Maya, no Violeta. Eso ya lo veremos. ¡Hago una peli! ¡Hago una peli! ¡Hacemos peli! ¡Hago una peli! ¡Hacemos peli! Ah... Creo que la has roto. La abeja Maya. Los juegos de la miel.